Las trae, entienda, usted sirvió de Uber para traerla, digo, la gran puta, no me vaya a bajarme, mejor. De su verdad y lo vea en perra. Me le pegó al carro, me le pegó al carro. Me le pegó al carro. Buenos días, buenas tardes, como sea. Quiero hablar sobre lo que pasó ayer, de verdad, de antemano les ofrezco una disculpa. No suelen pasar estas cosas conmigo, la verdad, pero es que, o sea, no sé, pasaron, pasó, ok. Entonces uno tiene que ser manso, pero no menso, ok. Entonces quiero aclarar uno de los puntos es de que el problema no era conmigo. Yo no tenía nada que ver ahí, pero yo estaba en el lugar ahí con mis amigues y no voy a permitir que dos personas le pegaran a mi amigue, ok. El otro punto es de que mucha gente decía en los comentarios, ay, ellas son mujeres. Ellas no eran mujeres, que no se dejaron ver tal cual era, son otra cosa, pero mujeres no eran, ok. Y el otro punto es de que, o sea, si era una riña que se tenían y ya llegaron, se la desquitaron y ya, ¿me entienden? Pero ya, o sea, así pienso yo, o sea, yo sé que el diálogo es bueno, porque es bueno, pero, o sea, ellas lo querían así, pues ni modo, no volverá a pasar.